¡Suscríbete al canal! Me gustaría saber con qué libros estáis trabajando. ¿Os asusta? Chicos, no lo vais a ver, es que creo que hay un profesor nuevo que me... Me he hablado. Lo que pasa es que tenía que haber salido de cuentas hace 24 años y medio. Pero se está haciendo de rogar. ¿Y qué pasa con esos chicos? Estos son los que yo... No son producto de tu imaginación. Fueron alumnos del Monforte hace 20 años. Y estas son las vuestras. ¡Cabajona me está entrando! Todos los alumnos del Colegio Monforte que no estén vivos reúnanse con la directora en la vieja biblioteca. ¿Es verdad que la primera vez duele? No, que va. ¿Y a los vivos? Los vivos. Que se jodan los vivos. Necesito poseer a alguien ya. Mira, pues entras, llamas y sales. ¡Soy la romera de Babilonia! Rápido, antes de que bate la gallina. No, 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 no. ¡Soy la romera de Babilonia!